Aquí veremos que nos va a dar el doble de valores. Para cada elemento nos da el cuadrado de ese elemento. Para el 9 también nos devuelve 81, para el 8 nos devuelve 64 y aquí obviamente podríamos hacerlo todo lo complejo que necesitáramos. Muy buenas, DevExperto. En el vídeo de hoy ya sí que entramos de yerno en la programación reactiva con Flo. Este es un nuevo vídeo de la serie que llevabais mucho tiempo esperando porque ya hemos sentado el terreno en los anteriores vídeos hablando de qué es la programación reactiva, de qué son las corrutinas, las secuencias y todo esto solo era para prepararte con los conocimientos suficientes para lo que vas a ver hoy. El vídeo de hoy va a ser muy interesante, vamos a ver todos los conceptos relacionados con Flo, cómo funcionan, para que entiendas a fondo cómo empezar a aplicarlo en tus proyectos. Además hoy por fin te puedo invitar oficialmente y de manera exclusiva a la semana Coders, una semana de contenido 100% gratuito que va a ocurrir dentro de muy poco y que viene muy a colación con lo que estamos viendo aquí. En la semana Coders hablaremos de cuáles son las mayores frustraciones que tienen los programadores para conseguir avanzando en su carrera profesional, de en qué punto te encuentras actualmente y cómo puedes seguir evolucionando. Además te daré mi método para que lo hagas paso a paso y sin ningún problema y además va a haber un montón de cosas extra que aún no te puedo desvelar. Por ejemplo, va a haber sesiones de preguntas-respuestas en directo solo para los apuntados y en definitiva vamos a tener una semana cargada de contenido en la que vas a poder además entender por qué necesitas librerías como son las de Flo. Porque muchas veces nos encontramos con herramientas que no sabemos cómo utilizar y solo las utilizamos porque vemos que otras personas las están empleando y están contentos con ellas, pero nos da la sensación de que a nosotros nos dan más trabajo del que nos quitan. Esto es algo que vamos a tratar dentro de esta semana, así que te animo encarecidamente a que vayas a la descripción o el primer comentario y te apuntes para no perderte nada. Pero volviendo al tema, hoy sí vamos a centrarnos en Flow y Flow es un componente de la librería de Corrutinas que nos permite implementar la programación reactiva. Sería el sustituto natural de RxJava. Muchas veces me habéis preguntado si RxJava y Corrutinas son lo mismo, cuándo se debería usar uno frente a otro y la verdad es que la comparación no es muy justa porque no tienen las mismas características. Sin embargo, aquí con Flow ya sí que nos encontramos con un rival real y si conoces RxJava vas a ver que muchas cosas son similares. ¿Y qué son los Flows? Pues como te desvelaba en el vídeo de secuencias, los Flows no son más que secuencias asíncronas. Y ahora vamos a ir desgranando qué significa realmente esto. Al igual que las secuencias, los Flows son Lazy. ¿Y esto qué significa? Que la ejecución no se va a producir hasta que no haya una operación terminal, algo que le diga que tiene que empezar a generar esos elementos. Esto hace que se le llamen flujos fríos o cold streams porque no vamos a empezar a generar valores hasta que no haya alguien escuchando. A diferencia de lo que puede ser un bus de eventos, por ejemplo, que en Corrutinas también tenemos un equivalente que son los channels, en los que nosotros nos ponemos a emitir valores independientemente de que haya alguien escuchando o no. Con los Flows nos pondremos a generar esos elementos cuando alguien empieza a escucharnos y dejaremos de generarlos cuando alguien deje de escucharnos. Por tanto, al estar dentro de un contexto de Corrutinas y ese contexto desaparece, el Flow también se cancela automáticamente. No nos tenemos que preocupar de nada de eso. Además, si otro elemento se conecta al Flow, empieza a pedir esos valores, el Flow comienza desde el principio, no desde el punto en el que esté. Esto es importante tenerlo en cuenta porque todos esos valores que se habían generado anteriormente se tienen que volver a regenerar. Y si la operación que está realizando es pesada, puede suponer una penalización. La diferencia con las secuencias es que los Flows son asíncronos. Por otro lado, a diferencia de las secuencias en las que los elementos se ejecutan uno a otro una vez que hemos realizado una operación terminal, dentro de los Flows sí que puede pasar un tiempo entre la generación de un elemento y el siguiente. Ese tiempo puede ser indeterminado. Es por eso que normalmente no lo ejecutaremos en el hilo principal, aunque de esto hablaremos más adelante. Lo bueno es que como todo esto ocurre dentro de un contexto de ejecución de Corrutinas, todo va a ser muy sencillo de gestionar. Ya verás más adelante. Además decir que los Flows son secuenciales. Esto quiere decir que hasta que el elemento anterior no ha terminado de generarse, no se va a generar el siguiente. Esto a veces puede ser interesante, pero otras en las que, por ejemplo, cada elemento no dependa del anterior y puede hacerse en paralelo, pues puede suponer una penalización en el rendimiento. Esto se puede modificar y seguramente ya lo haremos más adelante, pero conviene no hacer optimizaciones prematuras respecto a esto, porque también lleva un coste de penalización por otros lados. Así que dicho esto, vamos a empezar a crear Flows. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo construir un Flow. Hay tres maneras y te las voy a enseñar en código. Así que vente, que lo vemos. Como hemos dicho, los Flows se tienen que juntar dentro de un contexto de Corrutina, así que aquí me he creado una función Main que tiene un contexto que es RunBlocking, el más sencillo de todos, para de momento solo centrarnos en los Flows. La primera forma que tenemos de crear un Flow es a partir de cualquier otro tipo de colección o secuencia. Yo, por ejemplo, puedo tener una lista de enteros, que sean 1, 2, 3, 4, 5, y puedo decirle que esto lo convierta en un Flow, As Flow. Esto ya me genera un flujo de datos con el que puedo empezar a trabajar. El siguiente sería uno equivalente a este List Off o al Sequence Off. También podemos generar un Flow Off. Por supuesto, esto ya no tiene sentido, pero aquí le estamos diciendo que crea un flujo de datos con lo mismo, con estos cinco elementos. Y tendríamos uno un poco más avanzado, pero que en realidad es el que vas a utilizar más a menudo, que es crear un bloque de Flow. Para ello, me voy a crear una función externa que la voy a llamar MakeFlow y esto va a devolver el Flow. Me creo un bloque y a partir de aquí podría generar los elementos que quiera. No sé si recuerdas el equivalente que teníamos cuando creamos el bloque de secuencias, que era Sequence, y que aquí cada vez que quería emitir un elemento, por ejemplo, vamos a hacer for i in 0 hasta 10, los paréntesis sobran, lo que podíamos hacer era yield de i. El Flow es muy similar, solo que en vez de utilizar el bloque Sequence, utilizamos el bloque Flow y en vez de utilizar yield, utilizamos emit. Esto le dirá que debe emitir un valor. Dentro de Flow trabajamos con emisores y recolectores. El Flow sería el emisor y el que escucha esos cambios se llamaría el recolector. Si te fijas, esta función como tal ya es una función de suspensión y la podemos llamar aquí. Y es porque dentro de este bloque Flow podemos llamar a todas las funciones de suspensión que necesitemos. Por ejemplo, imaginemos que queremos similar un retraso aquí, pues podemos poner delay de 200. Esto es otra función de suspensión que se puede llamar perfectamente desde aquí. Y aquí ya lo único que necesitaríamos sería makeFlow. ¿Qué necesitaríamos para empezar a recolectar valores y hacer algo con ellos? Pues luego veremos que esto es un tipo de operación, pero es una operación tan especial que la voy a comentar ahora. Podríamos llamar a la función collect y decirle que imprima una línea con el valor. Para cada uno de los valores que tenga este Flow podremos imprimirlo por consola. Así que vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Aquí lo has visto que ha puesto desde 0 hasta 10 y ha ido tardando un poquito en poner cada uno. Esto es por el delay que tenemos aquí. Como ves, crear un Flow es muy sencillo, pero es que además lo bueno de los Flow es que se pueden aplicar operaciones sobre ellos para transformarlo de la forma que necesitemos. Esto nos va a recordar mucho a las operaciones que hacemos con conexiones y por eso es tan sencillo empezar a utilizar Flow, porque está tan integrado en la estructura y en la forma de utilizar Colding que para alguien que ya sepa Colding empezar a utilizar Flow es muy sencillo. Así que vamos a ver cómo podemos aplicar cada uno de esos operadores. Vamos a tener dos tipos de operadores, al igual que en las secuencias. Uno es que se llaman operadores intermedios, que no van a lanzar la generación de esos elementos, sino que simplemente a partir de un Flow van a generar otro Flow nuevo con esa operación añadida. Pero no será hasta que lancemos alguno de los operadores terminales que se empezará a ejecutar. El operador Collect es uno de esos operadores terminales, pero vamos a ver que hay algunos más. Así que si te parece, nos volvemos al código y vamos a probar algunos de ellos. Hay algunos operadores muy sencillos que ya conoces de sobra, como por ejemplo Filter, que por ejemplo podemos decirle que filtres solo los que sean de valor par. Y t módulo 2 igual a 0. Si volvemos a ejecutar esto, veremos aquí que solo nos salen los números pares. Perfecto. Pero además lo que podríamos hacer sería mapearlo a otro valor. Por ejemplo, value is $it. Esto lo que está haciendo es convertir este Flow que al principio devolví a enteros en un Flow que devuelve strings. Ejecutamos y veremos que aquí en vez de 0, 2, 4, 6 sale value is 0, 2, value is 4, etc. Nos lo ha convertido a un Flow de strings que cuando los recolectamos nos podemos imprimir. Aquí estoy haciendo operaciones muy sencillas tanto en el map como en el filter, pero piensa que esto está dentro del contexto de una corrutina. Así que aquí incluso podríamos utilizar operaciones de suspensión como el delay o cualquier otra que sea una función suspend. Por lo tanto, esto es muy versátil. Pero hay un operador especialmente interesante que es el de transform, que lo que hace es darnos la habilidad de transformar ese Flow pero de una forma mucho más genérica. Podemos hacer cualquier tipo de transformación. Si aquí hacemos transform, luego aquí le podemos decir que dado este Flow que va a recibir aquí un listado de elementos, pues con la función emit le podemos decir que emita los valores que nosotros queramos. Pues por ejemplo, aquí podemos emitir it y aquí emitir otro que sea it por it. Y lo que nos devolverá serán los cuadrados de cada uno de los elementos. Así que si lo volvemos a ejecutar, aquí veremos que nos va a dar el doble de valores. Entonces, para cada elemento nos da el cuadrado de ese elemento. Para el 9 también nos devuelve 81, para el 8 nos devuelve 64 y aquí obviamente podríamos hacerlo todo lo complejo que necesitáramos. Digamos que esta es una operación de transformación genérica. Además, no solo puedes hacer operaciones sobre un único Flow, sino que puedes combinar esos Flows. Imaginemos que aparte de este Flow yo tengo un Val F0 que sea igual a FlowOf y le ponemos que esto va a ser A, B, C. Pues si yo en vez de aquí un transform vamos a cambiarlo por un Zip y le digo que haga un Zip con F0. Ahora tenemos una operación que dado un valor y el otro, es decir, dado una X y una Y, pues devolvemos, por ejemplo, $X, flecha, $Y. Y vamos a ver qué nos devuelve esto. Lo volvemos a ejecutar y vemos que nos devuelve 0, A, 1, B, 2, C. Es decir, que coge los valores del primer flujo, que es F, y del nuevo flujo que hemos creado, F0, y realiza operaciones sobre ellos. Aquí, como el primer flujo solo tiene tres valores, pues se va a parar cuando reciba los tres primeros. Hay otras operaciones, como Combine, por ejemplo, que también nos ayudan a combinar estos flujos. Y por último tendríamos las operaciones terminales, que ya hemos visto con LED, pero, por ejemplo, también tenemos una que es Toolit, que lo que hace es convertir el flow en una lista, así que va iterando sobre todos ellos y guardándolos en una lista. O también tenemos el First, si solo nos queremos quedar con el primero. O algunas como Reduce o Fold, que nos permiten coger los elementos e irlos acumulando para generar un resultado final en vez de una lista de resultados. Ya te digo que el más habitual será el Collette para luego poder hacer con él lo que queramos. Ya para terminar, quiero comentarte que hay un par de restricciones que tienes que tener en cuenta sobre los flows. El primero es que no podemos cambiar el contexto de ejecución dentro de un flow si no nos lanzar una excepción. Y el segundo es que no debemos manejar las excepciones dentro de los flows. Esto es con el objetivo de no ocultar las excepciones y de que todo el sistema de excepciones dentro de las corrutinas funcione correctamente. Aún así, tenemos una manera de capturarlas y tratarlas que lo vamos a ver ahora. Lo primero que te comentaba es que, por ejemplo, aquí yo no puedo cambiar el contexto. No puedo decirle que withContest, me ejecute este código dentro de un nuevo dispatcher. Si lo lanzamos, nos va a lanzar una excepción que además nos da una pista de lo que tenemos que utilizar. Si miramos aquí, nos dice que flow invariant is violated, que no podemos cambiar el dispatcher y que podremos utilizar flow on en vez de eso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros no queremos que el código del flujo se ejecute en el mismo sitio que el de la corrutina que lo ha llamado, porque a lo mejor va a tardar mucho tiempo y no queremos que nos bloquee el hilo principal, lo que podemos hacer aquí es decirle que este flujo lo lance en dispatchers.io y de esta forma lo sacamos del hilo de ejecución de la corrutina. Lo otro que comentaba es que no debemos poner un try and catch dentro del código del flujo y si queremos capturar las excepciones lo podemos hacer aquí con un catch. Bien, podemos emitir un valor como a lo mejor menos uno para decir que esto es un valor de error o cualquier otro valor de error que tengamos o podemos hacer lo que necesitemos si queremos guardar un log o cualquier otra cosa y lo último que podríamos hacer sería relanzar la excepción. Eso ya como nosotros veamos. O imprimir el error. Dado un throwable print line throwable.message. De momento lo vamos a dejar aquí porque ya tienes mucho que procesar y te animo a que hagas algunas pruebas tú mismo para probar qué es lo que va ocurriendo cuando generas los flows cuando te suscribes a ellos qué tipo de operaciones existen y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver va a ser un caso más real dentro de una aplicación Android de cómo podemos utilizar los flows. De nuevo recordarte que si no quieres perderte la semana Coders una semana gratuita llena de contenido apúntate en el primer comentario y en la descripción. Y lo de siempre si te ha gustado suscríbete y dale a la campanita haz like en el vídeo y déjame algún comentario porque todo eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de vesperto.